¿Cuál es tu tema? ¿Tu problema? Siempre con envidia, llevando vida ajena ¿Cuál es tu tema? ¿Tu problema? Vive tu vida, vivo a mi manera Riendo, gozando con un flow acelerado Sin parar a nada con mi mujer al lado Romo por el montón, tremendo maquinón No te guíes para mí o que tú eres mi inspiración Si bebo, si gozo con todos mis socios Yo pago con lo mío, por eso me lo gozo Deja ya de criticar, eso te va a matar Gente como tú, hace que mi canción Representen a más de un millón A tu bendita edad, donde tú trabajas ¿Cuál es tu tema? ¿Tu problema? Siempre con envidia